¿Solamente esta calle es peligrosa? ¿O tres policías estaban mueren? Pienso que tal vez en la noche es más peligroso Ahorita es tal vez tranquilo Pero nosotros sentimos de verdad Entonces en la conclusión, sí me siento Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Sendo Paso y de Japón Y ahorita estoy aquí con Lili Estamos aquí en Managua, Nicaragua En la oficina de bolsillo Los boletos, ¿sí? Los boletos, ¿sí? Hoy vamos a comprar un boleto A San José, Costa Rica Tenemos que comprar hoy, es muy importante No perdimos esto Sí, no podemos Dos horas después Tenemos nuestros boletos para Costa Rica 12 horas después Buenos días a todos Estamos en el segundo día Estamos aquí en San José del segundo día Y vamos a caminar hasta nuestro hotel Al mercado ¿Cuántos minutos caminamos? Me parece que solamente 15 minutos Caminamos Sí Exacto mismo calle Casi exacto mismo calle Que nosotros caminamos en la noche Entonces vamos a ver Si es como más peligroso Si vamos a caminar en el día Yo pienso que tal vez en la noche Tal vez más peligroso Ahorita es tal vez Tal vez tranquilito Pero Vamos a ver Vámonos Sí, podemos relajar Sí Ya caminamos 5 minutos Ya caminamos 5 minutos No hay caros Sí, exacto Entonces Si yo quiero irme allí Tengo que esperar Todos los coches Están esperándonos Para cruzar En la calle Esto Es muy diferente Sí, súper diferente Oh my god Hay luz Hay luz Pero Este es nuestro Primero luz Nosotros vimos Sí Y también Este es para coches No es para la gente Está cruzando No hay nadie Para la gente Exacto Con la gente caminando No existe Ajá Entonces Ahorita Sí, vámonos a cruzar Como normal Ellos están esperando Y nosotros cruzamos Sin luz Pero Si es peligroso Si es peligroso Si es peligroso O no Pienso que no es como Tan peligroso Pero en la noche Es más difícil Sí Para cruzar la calle Entonces Ahorita Vámonos a cruzar Sí 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 Tenemos que esperar Sí 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 Ayer Esta calle Nosotros tratamos Ahorita Ahorita Nosotros tratamos Para caminar Ayer Pero nosotros No podríamos Porque cuando terminamos De cenar A las 9pm En la noche Nosotros queríamos Caminar A regresar Al hotel Pero Una persona Está trabajando En este restaurante Se dice que es muy peligroso Para caminar Esta calle Esta calle En la noche Entonces Ellos nos hicieron Un favor Para ordenar Una Uber Es súper amable De él Y nosotros Estaba muy sorprendida Que estaba Perigroso Para caminar Tan Tan Tarde En la noche Pero ahorita Está súper tranquilo Yo pienso Que es súper seguro Para caminar En este tiempo En la mañana Este bus Es muy bonito Es súper rosadito Es súper rosadito Cuando yo estaba En Nicaragua Porque Nicaragua Es súper turístico Es súper turístico Comprado En Costa Rica Entonces Nosotros Cuidamos Más Que Estamos En Costa Rica Entonces Yo tuve mi bolsa En Enfrente de mi pecho Para que ellos No van a sacar Mi Bolsa Pero ahorita Me siento segura Para caminar En la calle Como así Pero siempre Yo no voy a tomar Mi bolsa Aquí Porque Ellos pueden quitar Mi bolsa Me voy a siempre Tener mi bolsa Aquí Con ella No en la calle Pero estoy grabando Con mi Iphone Pero No es súper peligroso Me siento Sí Ahorita Nos llegamos Más En el centro Hay muchas tiendas Aquí Pero no se darnos cuenta Que no hay muchos gringos Pero actualmente Nosotros no vimos Nada de gringos Si hay muchos gringos Significa De muy Tualistas Si Un lugar Tualístico Significa Tualístico Tualístico Pero ahorita Me siento Como San José Es más Para vivir Más Tualístico Ellos se llegaron Al aeroporte De San José Costa Rica Ellos Se fue Más como Sur Porque hay muchas cosas Para hacer En Sur Más como Cosas para turístico Para ejemplo Hay una parque nacional Para ver Muchos animales Peridosos Sí Nosotros nunca Vimos Peridosos Nosotros queríamos irnos Si tenemos tiempo Entonces Nuestros turísticos Si tenemos tiempo Vamonos Al Sur Vamos Al Sur Entonces Ahorita No hay muchos turísticos En San José Porque Yo pienso Que es San José Es más Para como Para pasajeros No Para como Tualísticos Ahorita Estamos caminando Un Era Tal vez Un poquito Más Peligroso Si Entiendeme Cuando Estoy en un lugar Un poquito Peligoso Me siento Si Si te sientes No es segura No es muy segura Si Porque la gente Te miran Como Ellos saben Que no estas de aquí Ellos saben Que no estas de aquí Es como No pusimos diamantes Pero Pero se ve Yo soy blanquita Si Oh my god Yo pensaba Yo encontré Una melón El más pequeñito Yo vi en mi vida Y yo le pregunté Lili Si es normal Para ella Se dice que sí Pero si para mí Es un pequeñito Que bonito Dentro de una Era peligrosa Hay un mercado principal De San José Costa Rica Si Hay mucha gente Estamos aquí En el mercado central Posiblemente El más suarístico Mercado En San José Costa Rica Se venden Café Café Oh my god ¿Qué le parece? Porque el Estarback Te parecen a... Sí Yo he visto que Costa Rica Super famosa Para café Sí Oh my god Actualmente Muchísimo Café com... 100% costaricanos Oh my god Me gusta Sí, me voy a comprar unos para mi mami Ya tengo mi cafecito de Costa Rica para que se vayan a Japón Enfrente de este mercado, un poco turístico, hay policías Este es muy bueno Lili, ¿te daste cuenta de algo? Sí, me di cuenta que cuando caminamos en la calle aquí Los hombres siempre te miran a tus pantalones Como aquí, porque normalmente gringos no se dan cuenta Que no tienes que poner a su celular o a su dinero en tus pantalones Porque es muy peligroso Pero para mí, para mí es ok porque yo tengo a mi celular al frente Y ellos necesitan tomar tiempo para abrirlo Pero normalmente cuando pones como tus pantalones Tienen pockets Y normalmente si pones a su teléfono es muy malo Es muy inseguro hacerlo ¡Conejitos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! Yo compré esto Y esto para mi mami Y no tengo todas las cosas en colones Entonces me voy a mixar dólares también En Costa Rica podemos hacerlo Gracias Gracias Ahorita estoy aquí en el banco Y yo saqué 30 mil colones Eso vale 50 dólares Porque ellos tienen muchos ceros Me siento rico Lily ¿Tienes miedo? Sí, un poquito porque... Me voy a explicar después Ahorita me voy a dejar grabando esto Ok Esta área tengo mucho para hablar después Esta área Esta área Esta área Estamos aquí comiendo un poquito de pie campo Y súper tranquila después de una cena En los mercados locales Sí, yo quiero hablar sobre esta experiencia Ok, en primer lugar hay un accidente Tres policías estaban mueren Porque ellos tienen accidente de coche Sí, entonces hay mucha gente estaba allí Mirando este accidente Y nosotras estamos cerca de allí Y yo estaba viendo un mapa de Google Para que nosotros podamos llegar a un mercado local Estamos tranquilos Mirando nuestro icon en la calle Como no estamos caminando y usando iPhone Solamente parando aquí Y usando iPhone Porque necesita ver el mapa de Google Y luego un hombre Se dice que Si nosotros de aquí en Nicaragua Y nosotros decimos que no Somos de Polonia y Japón Y luego ellos nos dijeron que Porque esta área es muy peligrosa Mucha gente se mataba Y nosotros como Oh my god De verdad Ellos están haciendo Journalism Ellos están haciendo periodistas Entonces porque hay accidente Ellos estaban grabando y hablando Hablando en la cámara Entonces por supuesto Ellos bien sabían Sobre situación De allí En esta área Y ellos nos dijeron Que con cuidado Muy con cuidado No pararan Y no usan iPhone En esta área Porque ellos estaban Solamente Super super preocupados Para nosotras Nos extranjeras Caminaron en la calle Y luego parando Y usando iPhone Y yo entiendo Por qué ellos Se preocuparon Como muchísimo Entonces luego Ellos estaban super amables Nos ofreceron Un ride Nosotros Se dice que muchas gracias Pero no Porque estábamos Super cerca Al mercado Entonces Nosotros caminamos Mas Caminamos Sin usando iPhone Y luego Nos llegamos Al mercado Esa super amable De ellos Muchas gracias A ellos Pero nosotros Nosotras Deberíamos Proceder Más Con cuidado Porque Nosotros Sentimos Es un poquito Perigroso Y yo Estamos En la calle Número 10 Y yo le pregunté Ok Entonces Solamente Esta calle Es peligroso Y se dice Que todo En la área Es peligroso Nosotros Nosotros Sentimos Que es peligroso Pero Nosotras Como Si La gente parecía Un poquito Albados Un poquito raros Pero Pero a veces No quieres Creer Que Estas Como Tal vez Como Esta bien Nosotras Sentimos De verdad No Entonces En la conclusión Si me siento Si San José Es mi opinión Y nada menos Nada más Y si me siento San José peligroso O no Yo pienso Que tenemos Que con cuidado Siento Como Como se dice Ayer Una persona De restaurante Se dice que con cuidado Y hoy Otra persona Se dice que con cuidado Pero Estamos haciendo El mejor Influencer Con cuidado Pero Yo pienso Que ellos Se sienten Como Tenemos que decir Esta información Para que Ellos Nosotras Hacen Más Con cuidado Porque Somos Miras Extranjeras Caminando En la calle Solita Entonces El fin Se siente como La gente Que Estaba Cuidando Nosotras La última vez Yo pienso Que nosotros Podemos usar Uber Para que No No caminamos Demasiado En la área Más Un poquito Más Nosotras Segritos Y como No caminamos En la noche Para Para Si necesaridad Entonces Ahorita ¿Dónde está Tomar Uber? Sí Gente Estaba Super Amable Siempre Pero Me siento Como Si Caminar En la calle Donde No Seguro Entonces No es Necesalidad Entonces Tomamos Uber Muchas gracias Muchas gracias por ver este video Y nos vemos pronto Tito 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 Gracias.